Vamos a echar unas perioditas, a ver, a ver, a ver, eso sí decir una cosa Esto no es, esto no es lo de antiguamente, eh Ojalá pudiera hacer las cosas así antiguamente Oye, vamos a intentarlo, ¿cómo no? Siempre digo que no me va a salir nada, pero luego siempre me salen cositas Así que nada, vamos a ver qué tal se notan las periodas Supongo que tendrás una clase, ¿no? Sí, sí que la tienes Evidentemente un buen knifer siempre tiene una clase preparada para jugar a tomahoy balístico Y el que no tenga una clase preparada con el tomahoy balístico, no es un buen knifer Sí, señor, mira eso, papá, mira eso, papá Qué bonito, del cielo, ¿qué? Ay, que no Ay, sí, señor Este tío se ha puesto algo Ah, vale, 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 no, simplemente era yo que estaba fallando Más que una cometa de feria Aunque ya estaba flipando, eh A ver si no puede seguir fallezando Si lo estoy preparando bien Ah, amigo, sí que está ahí, papá Sí, señor Que viene para acá Qué rico le entró ese tomahawk Ay, qué rico le va a entrar a alguno de esos, eh Vaya con cuidado No descarto que luego más tarde, ¿vale? Le meta a Black Ops 1 Pero ahora mismo ya te digo, voy a fluir Solo hace las cosas que me ha metido en cada momento Y ahora mismo, como me he encontrado un par de suscriptores por aquí Me sabía mal coger e irme, ¿sabes? A jugar a Black Ops 1 Digo, coño, ya que estoy con un par de suscriptores Voy a jugar con ellos, ¿no? Que seguramente se hayan Me he enchufado a play y adrede porque estoy yo Y... Igual luego si me da el venazo voy a Black Ops 1 Y si no, mañana Ya os digo, estoy jugando a los dos Halo Duties A estos dos Halo Duties Eh... Todos los días Bueno, todos los días Desde hace dos días Estoy jugando a Black Ops 1 y a Black Ops 2 Ok, papá Dame eso Fíjamela, tete Ay... Casi te entra, eh Te peiné No tengo Plutonium, tío Ojalá, no, no Ojalá Hay cositas Como esta Ah, no Lo ves, ahí iba a hacer un Dolphin Le iba a dar Y iba a quedar ultra épico Iba a quedar ultra épico Pero es que no me ha salido ni el Dolphin Se suene Se suene, hombre KR, baby Muchísimas gracias por seguirme, tío Muchísimas gracias Este... Tomajado es tuyo No No, porque me ha nacido en el otro lado Pero no pasa nada A ver Digo, igual tiene tres líneas Vale, vale, vale Ah, sí, papá Qué rico Cómo te entró Hay cositas como esas Que se tienen que seguir haciendo Que están dentro de nosotros Y aunque llevamos mucho... ¡Uy! ¡Uy! Y aunque llevamos mucho tiempo sin jugar, chicos Siguen saliendo Siguen saliendo Están ahí Aunque sean difíciles Las hemos hecho tantas veces Que no se nos van a olvidar, chicos ¡Ah, papá! Acabamos con esto Ahí es cuando nacía Y le pegaba un buen noctop, eh Y se acabó Chicos, no sé si rescatar Para un clip de... Para un clip Para un clip de... De... De Instagram Y de TikTok Las dos bajitas esas Que le he hecho, ¿no? Yo creo que han quedado Bastante chulas Han quedado bastante chulas Pero es que... Digo, porque no tengo carroñero Aquí Pero es que fíjate con esta Esta también está chula, eh ¡Ay! ¡Qué bonito habría quedado, eh! ¡Qué bonito habría quedado Si te entra, papá! Pero bueno Tenemos otra oportunidad para... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que te peiné! ¡Ah, sí! ¡Pero está jugando con fuego! ¡Cuidado de ahí! Ese mapa me recuerda Al día de la broma de Rarik ¡Hombre! Es que fue en este mapa Así es Vale, vale, vale Vamos a ver ¿Qué podemos hacerte? ¡Oh! Se me fue ¿Cómo se entró La broma de Rarik Toxic? ¿Qué, chicos? ¿Cómo me gustó? ¡Uy, uy, 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 uy! Estoy peinando, eh Estoy peinando ¡Ojo! Que voy 15-3 Oye, ni tan mal, eh ¡A la espera! ¡Oye! Pero ni tan mal, eh Parece que aún Aún guardo cositas En el En el baúl de los recuerdos Del Yesone Aún me acuerdo de hacer cositas Esto sí que no me lo esperaba yo, eh Papá A ver Aún tienen la memoria muscular Sí, sí Carreive Me salen Qué buena Hay cositas que salen por instinto Que están dentro de mí Como por ejemplo Si me entra ese rebote Me voy del mundo Hombre, es que si Mientras ese rebote Eso era demasiado Eso era demasiado Chicos, hay cosas que sí ¡Ay! Me cago en la mano Lo siento Ay, lo siento por el suicidario Pero es que tenía que intentarlo Tío Tiro, o sea Tiro para atrás Ahora cuando acabamos la partida Te invito Más ¡Oh, mandracho balístico! Muy buena partida Sí, muchísimas gracias Tío Muchísimas gracias por esta privadita Y ahí estaba Recién muerto Y Reapareciendo Teniéndolo ubicado aquí Aquí Y nada Mientras tanto Le voy a dar otra privadita Vamos a jugar una privadita Ahora con King Hooper Con él He jugado muchas Él es un Knifer muy bueno Pero Bueno Ya que ponemos Black Hawk 2 Y se viene aquí a jugar con nosotros A echarnos un cable Pues qué menos, ¿no? Que echarnos otra privadita Muchas gracias, David Ya digo Cualquier ayuda A mí me viene Muy bien, chicos Así que os lo agradecería Y si no Oye, no pasa nada El simple hecho De que aquí haya gente Ahora mismo viéndome Jugando Un juego de hace más de 10 años A mí ya me pone Más que contento Y ahora vais a ver A Hooper Que es un fenómeno, ¿eh? Este tío Lleva Eh, peligro Siempre Siempre lleva peligro Chicos Así que mucho cuidadito Con esta privada Que nos puede dar por el pelo Muy buena Hooper Muchísimas gracias Silvia por seguirme Los paso Toma Ah, mía Toma Esto es tuyo Hooper Ay Cómo le estaba viendo Que se estaba asomando, ¿eh? Cómo le estaba viendo Cuando subía Muchos vídeos de Black Ops 2 Eh, donde más gente me veía Era de España Luego de Argentina De Argentina había un porcentaje Muy grande De personas que veían mis vídeos Pero muy grande, ¿eh? Tenía Bastantes seguidores Argentinos Y luego Chile Colombia Ecuador Y México Bueno, en México Evidentemente también había mucha gente Pero Chile, Colombia Y Ecuador Y Ecuador También estaban ahí Bastante bien posicionados ¡Ey! Que te veo Eh, lo de que me tatué el balístico ¿Dónde? En la cara Sí, lo de la cara Sí que era broma Pero yo tengo el balístico tatuado, ¿eh? Lo tengo tatuado en otra parte del cuerpo En mi Instagram Se ve Eh, una foto del balístico Que tengo tatuado Lo tengo tatuado Uy, casi Hooper Eh En la parte de los abdominales Por Por debajo de la parte de los abdominales Por un lado Cualquier Call of Duty que juegue Hooper siempre va a estar para jugar Por ejemplo En Blancos 4 Tú te ponías a jugar con él En Blancos 4 Y este hombre mataba como Como O sea Si el demonio Si el demonio Jugase a la play Jugaría como él Señores Jugaría como él Sangrísimo como nadie No tiene piedad de ninguno De ninguno Persona que ve Persona que mata Fíjate A mí me está dejando frito El pobrecito Bueno, pobrecito yo Se está destruyendo Sí señor Un poquito de Un poquito de aim, eh Sacándola a pasear Hooper Para recortar esa distancia Que me estaba pegando A ver chicos Recordad que O sea Esto no es como antes Que ganaba todas las partidas Y era imposible Que me ganara nadie A ver, imposible Tampoco era nunca, ¿no? Pero que Yo llevo mucho tiempo Sin jugar Y me pueden ganar Cualquier persona ¿Vale? Yo no soy invencible Cualquier persona Me puede ganar Cualquier persona Que sepa jugar un poquito Me puede Me puede destruir La vida en este juego Ahora mismo Antiguamente Yo Sabía que nadie Me podía ganar A ver si Y luego si que me ganaban Evidentemente No era invencible Pero tenía muchísima Más seguridad De mí mismo Ahora mismo No tengo nada De seguridad Pero cuando digo Nada Es nada Ok A ver Mi idea Mi idea Tampoco es Practicar mucho Aquí para tener El mismo nivel De antes Mi idea Ahora mismo Es intentar Entretener a la gente Haciendo algo Que hacía hace tiempo Que sé que a mucha gente Pues le hace ilusión Volver a verme Y yo también Pues pasar un buen rato Y entretenerme Y tal No tengo ninguna idea En plan de ser El mejor Ni de hacer Vídeos Ni privadas Buenísimas Como antiguamente Simplemente pasar el rato Y hacer disfrutar A la gente Y poco más Chicos Mi idea actual Es esa Eso sí Si saliera Blanco 2 Remasterizado Tener claro Que voy a ir A ser indestructible Ahí sí Si nos remasterizan Blanco 2 Digo yo Que voy a echar Si trabajo 9 horas al día Pues 12 serían De jugar a la play Chicos Y por cierto Hablando Hablando Ojito papá Que voy para allá Ay que bueno Si señor Pero como me entran Ojito Ufer Ojito Intentar hacerle una killcam Y andole el respawn Pero no va a poder ser Así que vamos a intentar Hacer esto Vamos a ver Lo ha esquivado Lo ha esquivado Pero este no lo esquivas Y ese no lo esquiva Como me encanta este juego Chicos De verdad Como lo puedo vivir En tanto Yo creo que no hay nadie En el mundo Que vivan tanto Los trabajos Y los cuales Sigo como yo Muy buena partida Ufer Muchísimas gracias Por la privada